¡Hola pequeños pollitos! El día de hoy vamos a leer un cuento divertido en inglés y español. Hoy vamos a leer una historia divertida en inglés y en español. Y vamos a aprender una nueva canción. Y también vamos a trabajar en Endicraft. Así que vamos a comenzar. Bueno, before we start, antes que comencemos, aquí voy a poner una foto. So right here I'm going to place a picture de la nueva artesanía de esta semana. So this week's craft. La semana de hoy es un farol de Costa Rica. So today's craft is a lantern. A traditional lantern from Costa Rica. And it will be available in the kit so that you can make it at home with your adults. Va a estar el material en su kit para que lo puedan hacer en su casa con su adulto. Entonces, el día de hoy vamos a leer Hello Night, Hola Noche, por Amy Costales, ilustrado por Mercedes McDonald's. So today we're reading Hello Night, Hola Noche. And it is written by Amy Costales and it is illustrated by Mercedes McDonald's. Hello Night, Hello Night, Hello Stroller, snuggly tight. Hola Noche, Hola Carreola, Hola Luz de la Farola. Hello Night, Hello River, Hello Bird with a chirp and a quiver. Hola Noche, Hola Río, Hola Pájaro del tímido Pío Pío. Hello Nights, Hello Door, Hello Freaks on the Porchard Floor. Hola Noche, Hola Huerta, Hola Fruta de la Huerta. Hello Nights, Hello Owl, Hello Blackout on the Prowl. Hola Noche, Hola Tecolote, Hola Gato, Vagabundo y Negrote. Hello Nights, Hello Brickets, Hello Males and Judy Thicket. Hola Noche, Hola Brillo, Hola Arbusto y Ratoncillo. Hello Nights, Hello Moon, Hello Sky, Dark Lagoon. Hola Noche, Hola Luna, Hola Cielo, Grande Laguna. Hello Nights, Hello Tree, Hello Stars, Up above me. Hola Noche, Hola Estrellas, Hola Árbol de Flores también. Hola Noche, Hola Tama, Hola Patitos en mi Pijama. Hola Noche, Hola Tama, Hola Patitos en mi Pijama. Buenas noches, Noche. Buenas noches, Noche. Estoy casi dormido, cierro los ojos, sin gemido. En fin. Muy bien. Ok, so, entonces la canción que cantaremos el día de hoy, the song that we're gonna sing today is called Elefantitos, Little Elephants. And like the little chickies, los pollitos, como la canción de los pollitos, vamos a usar we will use Susie Jaramillo's Little Elephants, Elefantitos or book, el libro para ayudarnos a cantar el día de hoy. Ok, vamos a ver. ¿Listos? So, primero en español, first in Spanish, and then in English. Primero en español y después en inglés, ok? Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía fue a llamar a tu elefante. Uno. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía fueron a llamar a tu elefante. Dos. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía fueron a llamar a tu elefante. Tres. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Cuando veían que resistía fueron a llamar a tu elefante. Tres. Y puto. And. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Tres. Como veían que resistía fueron a llamar a tu elefante. Tres. Tres. Y... Ups. No más All right, the end Okay, en inglés Muy bien en español, very good in Spanish En inglés, so in English now One little elephant Balanced, oh so elegant Right on the web of a spider Along came a friend From around the bend And the elephant called to invite her So that is why Two little elephants Balanced, oh so elegant Right on the web of a spider Along came a friend From around the bend And the elephant called to invite her So that's two Three little elephants Balanced, oh so elegant Right on the web of a spider Along came a friend From around the bend And the elephant called to invite her That's three Four little elephants Balanced, oh so elegant Right on the web of a spider Along came a friend From around the bend And the elephant called to invite her So that's four And five little elephants Balanced, oh so elegant Right on the web of a spider Along came a friend From around the bend And the elephant called to invite her That is in five And do we have six Oops We only have five Solo cinco Solo cinco balanceos Alright, very good Muy bien Muy bien Ok Vamos a comenzar con nuestra artesanía Entonces les voy a hacer una demostración So we're going to get started with our craft And I will give you a demonstration Ok, little chickies Ok, pequeños pollitos The craft that we're going to do right now Is the Costa Rican lantern So la artesanía que vamos a hacer ahorita Es la lámpara o linterna de Costa Rica Y lo que van a necesitar Y les vamos a probar en su kit Es esta hojita de papel Les voy a dar un Bueno, van a necesitar una tijera Y también van a necesitar tape So you will be getting this sheet in your kit And then you will need a pair of scissors Like these Or smaller And some tape You can get your adult to help you For the folding Pueden pedirle a su adulto Que les ayuden Para cuando necesiten doblar y pegar Ok So first off You're going to cut around the large piece Entonces para empezar Van a cortar toda la orilla del rectángulo grande Entonces vamos a cortar And then we're going to cut the little square And then we're going to cut the little square Así, just like that And the last piece is going to be this little strip La última pieza Aparte que van a cortar Es esta Este Franjita cortita Que está aquí Be careful with your little fingers Tengan cuidado con sus deditos pequeñitos cuando estén cortando And así Ok Pueden poner su papel extra y sus tijeras al lado So you can put your scissors And your papers Right To the side Y esto es la parte de su linterna So this is the piece for your lantern La van a doblar así So you're going to fold it like this And van a agarrar un pedacito de tape I'm going to take a little piece of tape Y lo colocan aquí And you're going to place it right there And you can do that Two more times Van a hacer eso dos veces más Así Ok Separa It stands up Y You're also También van a querer cortar un pedacito You're going to want to cut another piece And put it on the inside Y ponerlo En la parte de adentro Así Para que no Se levante la hojita So that the little piece That's Floppy inside Does not open Ok You can do one at the top And one at the bottom Ponen un pedacito arriba Y un pedacito en la parte de abajo Ok Oops Ok Ok Ahora So now You're going to put that to the side Voy a poner eso al ladito And You're going to take your little thin strip Y van a agarrar su pequeña franjita de papel Y la van a manipular You're going to fold it Like this So it looks like a handle Para que se vea como una pequeña Este Manesilla O para agarrar And you're going to take a little piece of tape Van a tomar un pedacito de tape Y lo van a pegar Y van a tomar otro pedacito de tape Y le van a pegar En el otro lado You're going to take You're going to take the tape And you're going to put it on the other side Oops Oops Ok Ok Así Just like that Ok And now You're going to put this On top Y ahora van a poner Esta tapita Aquí encima Para pegarla Lo que van a hacer es Van a cortar un pedacito de tape Y lo van a colocar De un lado Así Al otro So you're going to take A pretty long piece of tape And you're going to put it Like this From one end To the other one Ok And you're going to do that Twice So that it Crisscrosses Y van a hacerlo dos veces Para que haga como una cruz Ok Que el tape Lo pegajoso Quede para arriba You want to make sure The sticky part Is facing up And then Y luego agarran Su tapita Y la ponen Encima And you're going to put it In there Y pueden meter Sus deditos Sus manitas Para pegar And you can stick Your little hand In there To press it And Se ve así Así Y ahora Lo que van a hacer Es toman sus tijeras So now you're going to grab Your scissors And you're going to Make a small Cut Van a hacer Una pequeña Cortadura Así Y van a doblar Ok And you're going to Make a little cut Right there And you're going to Fold it And it's going to Be a little door Va a ser Una pequeña Puerta ¿Ven? Entonces Ahora Lo que van a necesitar Va a ser La otra parte Del kit Ok En su kit También van a tener Una lamparita de esta In your kit You will also have A tea light Like this one That turns on Like that Oops Like that Prende Ok Prende con el botoncito Aquí abajo Así And You can put it Underneath Your Little lantern La pueden poner Debajo De su linterna Así Y cuando la pongan En algún lugar Les va a mostrar Luz Por los pequeños Corazoncitos So when you put it Somewhere It will give you Some light Through the little holes Isn't that so neat I hope that you Enjoy making This craft With me Espero que les haya Gustado hacer Esta artesanía Con Gracias por acompañarme Esta semana Thank you for Joining me to speak I'll see you Next big friends Bye 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 Bye